Y bueno mi gente, vamos a ubicar el eje central de este muro porque vamos a instalar una tableta en espina de pescado. Tenemos una tableta de 1,18 y medio, 1,19 por 19, tres líneas. Entonces lo que hacemos es ubicar el eje, el centro del muro, así como está en el video. De esta forma marcamos y procedemos a cortar una pieza, un triángulo, vamos a hacer un triángulo. Y lo que hacemos es medir el ancho de la baldosa, tiene 19 de tres líneas, marcamos la misma distancia en sentido diagonal para cortar y tener un triángulo. Ahí como pueden ver la vamos a cortar de esta forma. Procedemos a rayar, medir primero bien que no nos vaya a quedar corrido y bueno, perdonen la forma de partir pero así es que lo hacemos. Y ubicamos este triángulo ahí. Aquí vamos a aprovechar todo el desperdicio que hemos tenido en otro muro que ya hicimos y vamos a medir. Aquí tenemos 19 centímetros, que esto es lo que hace el gruesor de una pieza. Y vamos a medir esta baldosa que tenemos, que ya tiene un corte, que ya nos quedó de otra parte. Como la tenemos, nos sirve para el otro sentido, para la otra parte donde no medí, pero es la misma cosa. Vamos a hacerlo, vamos a cortar y podemos medirla. Mire, la misma baldosa, el mismo ancho de la baldosa nos da el corte en diagonal. Aquí volvemos a marcar, volvemos a rayar con el buril, con la cortadora y volvemos a partir de esta forma. Y aquí queda ya, y así es que empezamos. Así es que empezamos a ubicar el espina de pescado. Bueno, como verán, uno solo a veces briega mucho. Es bueno ir instalándola también, pero pues igual quiero mostrarles bien cómo es el proceso. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es acortar la siguiente pieza. Entonces ya tenemos ahí, ahí lo marqué, pero en realidad son lo que hacen dos unidades, que son 38 centímetros y medio, es lo que hacen dos unidades de baldosa. De esa forma podemos ir midiendo y van a ver que los cortes nos van a dar perfectos. Entonces marcamos 38 por este lado y marcamos por este otro lado los 38 más otra pieza, más 19 centímetros. Y nos va a dar completamente perfecto el corte. Como ven, yo voy a marcar la pieza aquí, voy a poner una baldosa y la marco y ahí nos da la medida completa. Estos cortes son sencillos, la verdad a uno le parecen que de pronto nos va a complicar un poquito más, pero no son sencillos. Aquí volvemos a, aquí ya necesitamos una pieza nueva, aquí volvemos a rayar. Y partimos. Y vamos a ponerla, vamos a presentarla. Primero yo presento estas tres piezas antes de empezar a instalarlas. Y listo, aquí nos está dando, entonces empecemos a, aquí empezamos a instalarlas, ya que aquí nos da bien, entonces tan solo falta ponerle dilatadores y empezar a pegar. Entonces, empezamos a la instalada, para ver cómo nos va quedando la instalación. La idea aquí es tener claro cómo es la arrancada, después de ahí no hay ningún inconveniente, todo se va dando, todo va fluyendo porque, como les digo, desde que los muros estén a plomo y no haya ningún inconveniente con las medidas, se puede sacar el centro y se van tomando las medidas y los cortes van a dar, bastante fáciles de hacer. Los dilatadores, para esta clase de material es muy importante usar dilatadores y niveladores. Aquí procedemos a instalarla y empezamos a ir de para arriba. Después de que usted arranque ya es muy fácil y va a rendir, va a rendir bastante. Lo más importante es saber arrancar y de ahí para arriba va a rendir bastante. Al principio uno se complica, a mí me pasó en el primer muro, en el primer baño que hice, pero ya para este ya tenía un poquitico más de saber cómo hacerlo. Y nada, pues mire, aquí le vuelvo a hacer el ejemplo completo. Entonces, mi gente, medimos las dos partes, como ya les había dicho. No necesitamos tomar las dos medidas, sino solamente una. Y en la otra parte solo hacemos marcar el ancho de la pieza. Y mire cómo nos da. Nos da verdaderamente bien el corte. Entonces, mi gente, punto importante. Y tener en cuenta que esta punta siempre nos tiene que ir con la simbra que tenemos. Esta es nuestra base y así podemos pegar muy bien un muro de estos. Gracias. 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 Gracias.